¡Aquí va a estar! Si además tenemos una tarjeta. ¿Eres Miguel? Escapa con Miguel. ¡Salgamos de este maldito lugar! ¡Te sigo! Vale, sígueme, sígueme. Nota la escrita en un pedazo de papel viejo, lo que ha costado con todo este señor, eh. A ver, día 47. Primera semana, Carlos ya me nos capturó en el mal. Te resistimos, pero ahora muchos. ¿Ahora tengo que trabajar 18 horas al día, cortando tabaco sin descanso y respirando ese veneno? ¡Que les den! Día 45. No lo tiene muy claro. Me han soltado después de tres semanas, creo. De aislamiento por pelearme con un soldado. Le tío una paliza. Le dejé la nariz hasta un cristo. Valió la pena. No podrán conmigo. Día 47. He conocido a un compadre llamado Philly. No se calle ni debajo del agua, pero le aburra el alcohol. Creo que le pone gasolina. A tomar por culo. ¿Qué pasa? Día 70. Carlos y yo hemos estado trabajando tres días seguidos. No dejan de jodernos. Día 92. Carlos se ha ido. Su hija nos ha ayudado a escapar a él y a Philly, pero a mí no. Ella siempre me ha odiado. ¿Por qué? Nunca le hice nada. Simplemente estaba celosa de mí. Día 200. Odio esto. No puedo dormir ni comer. Me están jodiendo la vida y me están jodiendo a mí. Quiero morir. Por favor. ¡Dios! Vamos. Uy, hay conflicto aquí, eh. Carlos, encontré a Miguel. Buen trabajo, turista. Sácalo de ahí y nos vemos en la gasolinera. Vale. Espérate que de repente hay soldados aquí. Espérate que no había ninguno y de repente hay soldados aquí. Espérate que de repente aquí han salido soldados. Regresa con Miguel. ¿Con Miguel? Bueno, que regrese Miguel conmigo será, ¿no? Aquí el que puede morir es él, no yo. ¿A quién está disparando esta gente? Vale. Vamos a sacar el supremo. Vale. No he hecho mucho, no, creo. Vale. Cambio, cambio de arma. Lucha o huye. ¿Otra vez me está persiguiendo esta gente? Bueno, tenemos que reunirnos con Carlos en la gasolinera. Miguel. Vale. Igual no ha sido esto lo más inteligente, ¿no? Quería subirme pero se ha puesto a repararlo porque esto estaba hecho mierda. Vale. Vamos a intentar matarlos. Vamos. Vale. Conflicto intenso. Vale. Sí, sí. Conflicto intenso y todo lo que tú quieras. Venga, vamos. Súbete. Miguel, sube. Miguel. Miguel. Vale, Miguel sube, Miguel sube. Vale. Vámonos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Mira, está abierto esto aquí. O por aquí que me voy a tirar. Vámonos. Venga. Uf. A ver, no era una misión difícil, pero... Yo lo he complicado un poco, ¿no? Primero... Sigue hacerlo en sigilo. Y segundo... Se ha encontrado a Miguel. Está un poquito escondido Miguel, también te digo. Está un poquito ahí... Escondido, que era el objetivo, entiendo. Bueno. Vale. Pega aquí, pega aquí. Un buen derrape. Y llegamos. Venga, Miguel. Aquí estamos. Te reunimos con Carlos. Pero no hagas nada... a la espada, ¿eh? También te digo, ha ido por ti cuando me ha tenido a mí, ¿eh? Antes no. Antes no le he echado huevos, ¿eh? Y, de hecho, se iba a ir sin él. De hecho, se iba a ir sin él cuando no lo he encontrado. Así que, Miguel. La gracias a mí, ¿eh, Miguel? Que no se te olvide. ¿Quién te ha sacado de ahí? Bueno, a ver, que... No sé si tendremos ahora alguna interacción entre Miguel y la espada. Ojo a eso. ¡Jajaja! ¡Seres! ¡Te ves muy jodido! Infelices. Pensé que solo tenían raciones. ¡Qué idiota! ¿Ni un trago? Bien por ti. Yo lo tomaré. Miguel. Yo, lamento, no haber ido por ti antes. Lo intenté. Sabes que no te olvidaría. Basta de cuentos, Carlos. Hacemos lo posible por sobrevivir, Erma. ¡Qué miradita, chicos! Aquí va a haber cosas, ¿eh? Pásame la maldita guitarra. Ja, 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 ja. Gran trabajo, turista. Cuando te vi quería destriparte como a un cocodrilo, pero... Ahora eres un montero, Dani. Gracias. Entonces, ¿te llamo papá? Cállate y bebe. Pues sí, sí, sí que bebe Dani, ¿eh? Sí que bebe. No ves cómo ha acabado Dani aquí. Le está laviendo el pelo, tío. Está veniendo la cara. El chorizo no el pelo. No hay nadie ahí. ¿Qué pasa? Están todos dormidos. Después de la fiesta. Operación completa. Segundo hijo. Sí, sí. Segundo hijo que puede tener conflicto con la primera, ¿eh? Menuda miradita le ha echado. Y lo que hemos leído la nota antes... Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí pueden pasar cositas. No, no, no necesito ahora mismo unas peleas de gallo, la verdad. Estamos bien como estamos. Hablo con Philly. En busca de munición. Vale, a ver. Podemos seguir con esto o podemos hacer por fin... Podríamos hacer la historia esta de lazos de sangre, ¿no? Podríamos hacer esto, ¿no? Bueno, aunque esto es para matar al teniente y tal... Podríamos hacer la que estábamos haciendo, sí. En busca de munición. Venga, vamos a hablar con Philly. Vamos a hablar con Philly. El otro es matar al teniente. El otro lo podríamos dejar así un poco de final de los Montero, ¿no? Cuéntame Philly. Philly Barcega. Somos buenos amigos, ¿verdad? Sin rincores. Casi te hice estallar en el pasado. Pero ahora hay que mirar hacia el futuro. Y veo un camión militar en tu futuro. Ah, muy bien. Con municiones especiales, armas especiales y salsa especial. Philly desea todo eso. Me gusta planificar. Y tengo grandes planes para incrementar la potencia de Montero, ¿sabes? El primer paso es ese camión. Lo están cargando en la marina Ocaso. Tráemelo en una pieza, héroe. Tengo grandes planes para él. Muy bien. Hay que robar un camión militar. Que tiene munición, tiene armas. Y, bueno, no sé qué hará Philly con él. A mí en mi recompensa solo me ponía experiencia. No ponía que me fuese a dar ningún arma. Pero, bueno, habrá que ver qué nos trae. Bueno, el Supremo está cargado. El Supremo lo utilizaba poco, tío. Porque pensaba que el Supremo te consumía de los explosivos. No te consume explosivos el Supremo. Y eso es muy interesante. Sí, sí, te estoy viendo. Hostia, es que temazo, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Está sonando Daddy Yankee aquí? Hostia, ¿justo ha terminado o no me jodas? Ah, justo ha terminado, tío. Justo ha terminado. Pero creo que va a sonar ahora otra de Daddy Yankee. Creo que no tienen copyright las canciones. Fíjate tú, ¿eh? Como suena así bajito y tal y... No sé, son parte del juego. ¡Uff! Ahí está Daddy Yankee otra vez, ¿eh? Oye. Uff, voy a reventar aquí un poco. Vamos. ¡Hostias! Qué temazo, ¿no, chicos? Pero bueno, qué temazo es aquí de Far Cry 6, por favor. Igual no lo escucháis muy alto. Porque el volumen del juego y tal, pues, lo tengo más bajo. Y la música también la tengo más baja, pero... Yo sí lo escucho y... Madre mía de mazo, ¿eh? Vale. Vámonos... Venga, vámonos al punto este de rogar el camión. Uff. Estoy reventando un poco el coche, pero bueno, tampoco pasa nada porque el coche se regenera solo. Vale. Por aquí. Ah, por aquí. Vale. A 700 metros. Me hace gracia el chorizo. El chorizo me sigue todo este... Todo este camino. El chorizo sí podría subirse al coche, tío. Entiendo que guapo, ¿no? Pero el chorizo... Es un perro, tío. Se puede subir en el asiento del copiloto. De hecho, en los Farcres anteriores que tenías un perro como acompañante se te subía el coche. Hay espacio para que suba. Vale. Madre mía. Es que estoy por callarme y disfrutar de Daddy Yankee, tío. Es increíble. Tío, Daddy Yankee, Maluma, pero este juego es una maravilla, ¿no? O si... Y ahí es una Bad Bunny ahora. Uff. Ya no él. Increíble, tío. Increíble. Estoy flipando, ¿sabes? Estoy flipando, pero al final la ambientación del juego es la que es. Hostias, hostias, me he metido de lleno. Me he metido de lleno. Me he metido de lleno. Pues nada, me he metido de lleno. Pues nada, si total. Sin sigilo no voy a hacerlo bien. ¿Qué más? Vale, sí, sí. Te traigo de una sola pieza. ¿Vais a poneros muy pesados? Porque si os ponéis muy pesados, yo lo que hago es salir aquí con el Supremo. Madre mía, le he dado todos los botones. Vale. Claro, yo lo que hago, si os ponéis muy pesados, es eso, ¿sabes? Me he atacado aquí al Supremo, la lío un poquito y limpieza rápida que hacemos, ¿eh? Tú, 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 tú. No toques al chorizo, ¿eh? Tú, 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 tú. No toques al chorizo. No toques al chorizo. No toques al chorizo. No toques al chorizo. Hostia, ¿este aquí? A ver, ¿estoy viendo a alguien por aquí? Chorizo, distrae. Cuando hablamos al ataque chorizo, vale. Ah, joder. Quería cogerlo en sigilo a este tío, mientras chorizo distrae. Pero parece que no va a ser posible. Pues sí va a ser posible. No, no va a ser posible. No, no va a ser posible. Hola, buenas tardes. Vale. Es que creo que para las bajas con chorizo tengo que hacer esto. Que chorizo distraiga y yo les haga bajas sigilosas por detrás. De hecho, voy a comprobarlo ahora mismo. Porque estuve mirándolo. Efectivamente, esta es la primera que me cuenta porque es la primera que he hecho así. Vale, porque te dice, haz que chorizo distraiga 10 enemigos. Vale. Tiene que distraerlos y que tú los mates sigilosamente cuerpo a cuerpo. No vale que los mate sigilosamente pegándole un tiro. Y después, lo de que marque 36 contredores de botín. Esto no sé qué... No sé cómo puedo hacer que haga eso. Y usar la habilidad de curación de chorizo 50 veces. Tampoco es como hago esto. Pues la verdad es que no sé cómo hacer esto. No lo sé. A ver, gran premio de Yara. Esto que es una carrera. A ver. Te lo voy a recoger, ¿no? No lo habrá marcado en el mapa. Yami. Zona de caza de cocodrilos y aranos. Vale. Vale, pues me habla aquí de estas carreras. El tema de... De chorizo. ¿Qué le puedo marcar yo a chorizo exactamente? Esto es botín. Vale, pero... Esto no creo que te lo cuente, vale. Cuando hablo de caja de botín creo que se refiere a las cajas estas grandes, ¿no? Eh, espérate. Tu, 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 tu. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, en las zonas estas que son así restringidas, de repente te aparecen enemigos de la nada, eh. Vale, no. No vale ni es lo jaguar. Vale, bueno, vale. Por qué? requires a que as нужен... Por qué? Porque no he pillado? Estoy aquí parado, pero no parece que venga No viene, vale Vamos a dar la vuelta a esta rotonda Ojo, Radio Verdad A ver, ¿cómo puedo cambiar de emisora? ¿Puedo cambiar de emisora? Seguir camino A ver si doy dos veces R2 más izquierda Ah, vale, por esto hay veces que me pruebo de siguiendo camino Vale, encender o apagar radio Dos veces a la derecha No, pero no quiero O sea, vaya manera de seguir el camino, también te digo La conducción está automática Pero no, no, quiero No puedo cambiar de emisora, tío A ver, ya por curiosidad, simplemente ¿Puedo cambiar de emisora o qué? A ver Será controles Controles de transporte En el vehículo Conducción automática Mira a la izquierda, no sé qué Igual no hay, ¿eh? Puede ser que no haya nada Cambiar de emisora Vale, pulsar una vez Sí, sí, confirma, confirma de salir A ver si pulso una vez a la derecha No escucho nada Ahora, ahora ¿Por qué no me deja, tío? Oye, oye, oye ¿Dónde está metiendo el camión? ¿Qué está haciendo? Vale, voy a dejar de seguir el camión automático y voy a empezar a conducir yo Porque eso está haciendo lo que le da la gana No sé a dónde se está metiendo, la verdad ¿A dónde se supone que quiere ir por ahí? Madre mía, madre mía El piloto automático del Far Cry 6 Yo eso he recordado No lo he utilizado en Far Cry 6 anteriores Y, hombre No iba mal del todo Pero ese no sé a dónde quería meterse No sé Bueno, aquí podemos abrir el sector de chat Que no es lo que quiero Tengo que evitar que el camión acabe destruido ¿Me estás queriendo decir que van a atacarme? Vale, eso estaba claramente hecho a propósito Yo los he visto venir Pero no he querido frenar No me ha dado la gana de frenar Lo he visto clarísimo He visto clarísimo que iba a chocar Pero también he visto clarísimo Aunque eso estaba preparado por el juego Para que así fuese Y... He pasado completamente ¿Dónde me he querido meter? Pues no sé dónde me he querido meter He querido atravesar por ahí Y evidentemente no puedes atravesar las paredes No cuento Y los muros Vale, este hay que dejarlo Vale, este hay que dejarlo aquí Pensaba que me iban a atacar Cuando me habían puesto eso de Entregarlo al 100% Bueno, lo he entregado al 96% Es válido Tío, me gustaría ver lo de cambiar emisora Porque ahí no han cambiado emisora A lo mejor es que el camión este no podía cambiarla Sí, y necesita algo de ron ¿Qué pasa aquí? La magia de Philly, bebé Coño, casi muero por espuma de empaque No, 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 no Oro blanco Es difícil de conseguir Y arde como el infierno Todo tiene un propósito distinto Incluso tú Solo quería La espuma Pues déjame que me quede yo con las armas, ¿no? Digo yo A ver Bueno, entramos otra vez aquí Ahí suena la radio Vale, no hay nada más que hacer aquí Con estos señores Bueno, voy a hablar con este Con el capotaz He hecho mejoras La red de escondites La tengo ya al máximo Vale Por cierto, aquí veis que La recarga El supremo se recarga Solo al entrar Hay una reserva de suministro De la guerrilla más valiosa No sé dónde está Debería buscarla Y me queda solo esta mejora Vale, necesito bastante gasolina De momento no parece que vaya a conseguirla La reserva esta No sé dónde está La munición esta No sé Bueno, no es una munición No es una reserva de suministro Pero no es munición en sí, ¿no? Pero que por aquí por la zona Me voy a encontrar suministro, ¿no? Es lo que creo Lo que pasa es que No sé cuáles son Las ubicaciones exactas Aquí por cierto Esto sigue activo Tenemos ahora mismo Lo tenemos esperando, ¿verdad? Sí, mira Está esperando aquí Una hora, cuatro minutos Que es justo antes de empezar El A grabar este vídeo Por aquí Por aquí suministro no hay Por aquí suministro no hay Aquí está Carlos A lo suyo La verdad es que no sé Dónde están los suministros Ah, igual es que Esto no lo considera escondite Que también puede ser Claro, es que esto Esto no es una escondite, claro Escondite considera A los 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 mapas Eh Con los mapas que compras Quiero decir ¿Veis? Esto Esto sí es un Escondite, ¿no? Esto es un Escondite Esto es otro Escondite Esto aquí es otro Escondite Vale Pues A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Mira, hay un montón de misiones por aquí Bueno, un montón de operaciones Mejor dicho Vamos a ver Qué podemos Qué podemos hacer, ¿no? Porque ahora mismo Bueno, ahora mismo No hay nada activo Así que vamos a hacer La de la voz de sangre Vamos a hacer ya Esta misión de espada Que lleva esperándome Tres horas Como poco Y A ver ¿Dónde es esto? 660 metros Tengo fotos nuevas A ver ¿Eso qué es? ¿Dónde me está esperando? Supongo que sí ¿Tengo helicóptero? ¿Puedo pedir un helicóptero? Ah, sí Voy a pedir un helicóptero Voy a pedir un helicóptero Porque va a ser lo más rápido Para moverme ahora mismo aquí Espacio aéreo restringido Pero ese espacio aéreo No está restringido Aquí los cañones antiaéreos Los quité Vale Al igual que los controles Del coche También he cambiado evidentemente Los controles del helicóptero Y ahora voy bastante más cómodo Pero bastante más Esto no es espacio aéreo restringido No A ver Quité los cañones Yo que había Hola Abre el mapa Gracias Quité los cañones que había Mira, hay uno aquí Pero este me pilla bastante lejos Nada Estamos bien Estamos bien Estamos muy bien De hecho también Que no sé si voy a aterrizar Incluso aquí encima de la torre ¿No? ¿Qué hemos quedado? ¿Aquí en la torre? No sé aquí encima Voy a aterrizar Objetivo completado Ah, mira Pues ya está Qué fácil, ¿no? Lo fácil y rápido Hemos llegado con el helicóptero Debería usarlo más Ahí está la espada ¿Y por qué buscas tanto a este tipo? El come mierda Revisa todas las hojas Del proceso del virus Si jodemos las hojas Jodemos la medicina Contra el cáncer Jodemos la operación De Napoleón el pequeño Lo ridiculizamos Delante de su tío Antón Son muchos ¿Cómo hacemos esto? Matamos soldados Hasta encontrarlo ¿Y luego? Y luego matamos más soldados Simple Me gusta Sí Bueno, sí Objetivo Matar soldados Y después Matar más soldados Ven, muchacho Ven, muchacho Vente, chorizo Vente, que aquí vamos a tener que liar La verdad ¿Esto está cargado? Sí, sí Llevo una chapita de chorizo Aquí en el En el AK Vale Esto recárgalo Muy bien Y aquí la espada Está esperando que yo entre ¿No? Está esperando que yo entre Vamos a entrar Vale, veo Esos son punteros De francotirador Seguramente Un francotirador Nos vigila Un francotirador Nos vigila No hay No hay No hay mucho soldado ¿No? No hay mucho soldado No, no parece que Allí hay otra Vale, es momento de moverse Ahora que está mirando Para otro lado Vale A ver Subimos Espada No hace falta que grites De hecho No es que no haga falta Es que No grites No grites que te van a oír Tú no te vas a dar la vuelta Por arte de magia Tú te vas a quedar así quietecito Voy a arrastrar tu cuerpo Me lo voy a llevar Y lo voy a esconder aquí Vale Y ahora hay otro francotirador Aquí atrás Bueno, aquí delante Mejor dicho Vamos a ir tranquilamente Sin hacer demasiado ruido Y aunque no sea una Del sigilo Bueno, esto no tiene Tampoco mucha complicación Coger a este señor Por detrás Y si veo que le da por darse la vuelta Pues le pegamos un tiro A esto Vale, cuidado Que hay francotiradores Allí enfrente Hay uno Solo uno Este está muerto ¿El de allí se va a alertar Si mira por acá o qué? Es probable que se alerte Al ver un cadáver, ¿no? No, no lo descartaría Le quiero un ingeniero Hay un tanque Veo una torreta Alarmas Este que es un oficial Vale, cuidado Que aquí hay cositas, ¿eh? El del francotirador allí no No se ha alertado demasiado, ¿eh? Parece importarle demasiado Vale, hay uno aquí abajo Otro ingeniero Piense aquí ahora mismo ¿Qué opciones tengo? Tirarme, ¿no? Supongo que sí Supongo que la opción Esa es la tirarme Vale ¿Debería subir a matar a este? Sí ¿Por dónde se sube? Aquí Vale Entiendo yo Que este señor Me va a dar la vuelta Vale No, 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 no Vale El cadáver ha caído ¿Debería preocuparme por eso? Sí Y la pregunta es Debería preocuparme Porque se ha caído el cadáver Es así Pero este que es el que parece Que está cerca Tampoco Tampoco Lo veo muy preocupado ¿Dónde ha caído el cadáver? El cadáver está bien medio Vale Eh, mira Hay una puerta abierta Hay una pregunta ¿Desde aquí? ¿Por dónde puedo bajar? Aquí Aquí marca el mapa que hay uno No sé si estará por dentro Este lo voy a matar Voy a tener que bajar por las escaleras Creo yo Voy a tener que bajar por las escaleras Porque aquí ni hay Ni hay tirolina Ni hay nada Y No me voy a tirar Claro Porque si me tiro Me voy a matar Así que Bajamos por las escaleras Tranquilamente ¿Vale? No ha pasado nada aquí Bajamos Vamos a ver Dejamos hacer el tonto Por favor Eh Pfff Pfff De verdad, tío Estoy intentando bajar Y lo que hace es engancharse A la parte de arriba De las escaleras Y en cuanto puede Subir ¿No estamos tontos? Pero no estamos Al menos lo parece Vale Eh Mira, aquí está este, ¿no? Vale ¿Están todos marcados? Sí Por esta zona están todos marcados Vale, de momento Estamos llevando bien el sigilo, ¿eh? Estamos llevándolo bien Aquí él se va para allá Alarmas Diría que hay uno por aquí, ¿no? Vale, está moviéndose uno por allí A ver Vale, vamos a esperar un poco A ver si aquel de allí se va Vale, perfecto Aquel de allí se va Vale, vale, vale Tranquilo No, no, no has visto nada No has visto nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Estoy alertado porque han visto al perrito, tío Porque han visto al chorizo, tío Se ha subido uno al tanque Se ha subido uno al tanque Está viniendo otro por aquí Pues yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando Todo porque han visto al perro, tío Todo porque han visto al perro, tío Pero una vez que estoy haciendo las cosas bien, tío Han visto al perro Vale, ya está Alarmas activas Alarmas activas Alarmas activas y fiesta aquí, tío Alarmas activas y fiesta aquí Porque han visto al perro Próxima vez vengo sin acompañante Y sin mierdas, tío El perro, que supuestamente es para ir en sigilo A pesar me dirás tú que sigilo Me dirás tú que sigilo Con el perro Lees, a ver Necesito alguna cosa más antes de comenzar a trabajar En T3-05 Dos cilindros graduales O de 550 centímetros cúbicos Seis placas calefactoras Centrifo en funcionamiento Isopropilo Algo para la nevera Mamacita naranja nunca falla No puedo salir No puedo salir de aquí He entrado pero esta sala es para entrar y no salir Estas sala es para entrar y no salir Bueno, voy a ponerme esto ya Pero que tal Hola, buenas tardes Están aquí los del tanque El Capitán Flores Adiós Capitán Flores Adiós también Y os voy a tener que matar a todos a lo bruto Mira que no quería Mira que no quería Mira que no quería hacer las cosas así Pero me ha obligado el chorizo Pero me ha obligado el chorizo, tío Gracias por ver el timbre Gracias por ver el timbre